Por culpa de la violencia, del conflicto armado, tuve que dejar mi tierra y ahora soy desplazado. Somos hombres y mujeres, adultos joven y adultos. Alexandra Huck nació en la ciudad de Baden-Württemberg, en Alemania. Se graduó en el año 96 de Ciencias Políticas, Filología Románica, Romanística y en Economía Política en Heidelberg. Estuvo en Colombia por primera vez en el año 99 y desde entonces ha regresado muchas veces, entre otras para adelantar investigaciones adicionales sobre esta novela. Entonces, Alexandra, bienvenida a esta casa, tu casa desde abajo. Y bueno, conversemos sobre la novela. Listo, muy bien. Muchas gracias. Contra la corriente de aguas terrosas es una novela que revela el despiadado maridaje militar y paramilitar en el atrato Urabá y la lucha de una héroica mujer desplazada por recuperar la tierra de su pueblo. Bueno, ¿cómo nos puedes ampliar eso que el lector que se acerca a las librerías y ha escuchado o ve el título de la novela, ya hay una provocación, una invitación a leerla? ¿Qué nos puedes decir acerca de esta novela sobre la lucha de esta mujer para recuperar su tierra, por haber sido desplazada, como se dice acá, por ese maridaje militar y paramilitar? Bueno, de hecho, sí, en el centro de la novela, sí, está Mariela y su comunidad. Mariela es una mujer afrocolombiana que vive por un caño que es el Chitando, que es un sitio, un caño que como tal no existe, es una ficción, pero sí es un afluente del atrato, que sí, el atrato es una realidad, ¿no? Entonces, eso creo que también de alguna manera describe un poco la relación de la novela entre la ficción y la realidad, porque son personajes y en parte lugares que son ficción, pero la novela sí ha sido inspirada por hechos de la realidad colombiana que yo propiamente he podido escuchar de la propia voz de las comunidades e incluso vivir un poquito, ¿no? Entonces, en el bajo atrato sí ha habido una situación de muchos desplazamientos muy masivos y una lucha muy larga de muchas comunidades para poder volver a su territorio y la lucha ha sido, pues, tanto en lo concreto para pedir como buscar la posibilidad de retornar físicamente, pero también ha sido una lucha en negociar con el gobierno las condiciones para ese retorno, las condiciones de seguridad, pero también la seguridad jurídica para hacerlo, ¿no? Como tener en mano el título de tierra al momento de retornar para tener más posibilidades de mantenerse en el territorio frente a posibles otros peligros futuros, ¿no? y ahí sí hay como está todo el tema que sí, en desplazamientos hubo presencia de paramilitares pero también de fuerzas militares en el momento de desplazar a las comunidades y ahí ya creo que los lectores y los oyentes pueden buscar en los noticieros y en internet la información precisa de incluso sentencias jurídicas que ha habido en estos casos Sí, la novela es una novela que tiene el gran acierto de hacer una amalgama, una fusión muy natural entre hechos históricos, verídicos, comprobables que todos los colombianos hemos tenido noticia y además son unos hechos que son tremendamente dolorosos pero también está la satisfacción por parte de la sociedad civil y de la ciudadanía en que no han quedado impuris de cierta manera porque ya lo hemos dicho no solamente hubo una presencia paramilitar sino también evidentemente esos paramilitares estaban actuando en conjunto con el ejército colombiano y lo que la novela relata es, entre otras cosas esa búsqueda a través de la justicia colombiana pero también con ayuda de organismos internacionales, de asesores, de líderes políticos y sociales colombianos para que se persiguiera, se juzgara y se condenara a las más altas esferas del gobierno colombiano y de generales del ejército colombiano que estaban totalmente detrás de eso no vamos a decir nombres, como dices tú, eso le cabe a cualquier lector hacerlo ¿por qué no nos cuentas un poco, Alexandra, de ya tu guía, tu presencia, tu inmediatez con ese entorno del Urabá y el Atrato que tenemos que confesar, muchos colombianos hemos estado allá tú no solamente has estado allá, has vivido allá sino que has regresado múltiples veces entonces tú tienes esa experiencia de la inmediatez de haber estado ahí con esas comunidades Sí, yo de hecho para mí ha sido un privilegio realmente un honor poder haber ido ahí a esa región por múltiples razones uno es porque es una tierra realmente muy preciosa ese paisaje de ríos, de caños, de lagunas eso sí es muy impresionante pero luego mi relación inicia con que yo llegué primera vez a Colombia en el 99-2000 y estaba ahí con brigadas internacionales TAPAS haciendo acompañamiento internacional en esa región del Urabá para organizaciones defensores de derechos humanos y comunidades desplazadas luchando por su retorno a su tierra y por justicia entonces lo que he podido presenciar en ese 99-2000 ha sido el retorno masivo de gente desplazada al Kakarika y creo que eso ha sido una experiencia que realmente me ha marcado para la vida mucho porque ha sido un retorno en medio de un conflicto armado ha sido un desplazamiento anterior donde hubo intereses económicos y militares muy muy fuertes para despejar ese territorio de esa población civil para poder sembrar palma africana para, bueno, en Kakarika eran otros intereses pero de todas maneras hubo intereses muy fuertes no tener esa población civil allá y entonces en contra de todos estos intereses tan poderosos en un país como Colombia donde sigue habiendo una impunidad muy 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 fuerte y donde lo normal no es que la gente en contra de intereses económicos puedan retornar a su territorio la gente si logró eso y lo luchó con mucho sacrificio hubo amenazas, hubo asesinatos hubo intentos de criminalización de la comunidad de la organización de derechos humanos, de justicia y paz y todo eso hubo y aún así la gente siguió en esa lucha muy convencido que eso era el camino que había que seguir y siempre de alguna manera lleno de esperanza en una situación donde uno como alemana llega lo mira y piensa aquí para esperanza no hay realmente ninguna base y aún así siguió con eso entonces para mí el aprendizaje también ha sido ese de esperanza y que es como el sentido profundo de la esperanza realmente y yo estoy muy agradecida por haber podido presenciar eso y por haber hecho ese aprendizaje sobre la esperanza de esas comunidades la gente salió del chocó Alexandra, hablemos sobre el proceso creativo de la novela porque tú llegas allá al Urabá con una misión, con un trabajo profesional que es acompañar a estas comunidades ¿cómo es ese nacimiento de la idea, de esa génesis de decir, bueno, más allá de todo lo que estoy haciendo y aprendiendo y conociendo creo que aquí hay material para poder verter esto de manera literaria en una novela que ya es algo totalmente distinto al trabajo profesional tuyo sí, pues obviamente en el 99 no ni más mínimamente me imaginaba que en algún momento yo podría incluso escribir cualquier novela y menos sobre lo de allá ¿Lugar distinto, literatura? sí, entonces en ese momento estuve 15 meses y después mi trabajo ha sido siempre sobre el tema de Colombia y la situación de derechos humanos lo cual me ha permitido hacerle seguimiento a la situación en distintos lugares del país pero también de esta región y lo cual me ha permitido estar en visitas y ver cómo evoluciona la situación en esa región entonces también siempre he tenido como ya una investigación hecha sin ni siquiera tener el propósito de una novela con el tiempo, después de muchos años del 99 en algún momento yo pensé que lo que está pasando ahí como esa lucha por tener el título de tierra por tener como un avance en lo jurídico contra los autores del desplazamiento muchas veces uno estaba ahí en Berlín mirando los correos y era como un tira y floje como así como una novela de dispensa de suspenso que solamente había que escribirlo de esta forma en algún momento luego mi trabajo era como leer los informes de derechos humanos y como resumirlos en alemán y presentarlos ahí en Alemania y luego un tipo de texto muy muy distinto y luego yo también pensé como que a mí para informarme del mundo a mí lo que me gusta es a través de novelas y no tanto leyendo informes yo creo que los informes de derechos humanos son supremamente importantes pero no son como un tipo de texto que a mucha gente les guste mucho leerlo sí, está muy reducido y tienen un papel muy específico y no es algo que uno por la noche antes de dormirse vaya a leer o otra media hora más de eso adiós casita bonita casa donde yo viví adiós todita mi gente ya no vivo más aquí santo Dios y santo muerte santo muerte y santo Dios y en una culpa y se agrave perdóname la señor y esta alma hoy se despide porque su raya llegó y hasta luego Marino López ya no vivo más aquí yo creo que la gran virtud de la novela es esa la que tú estás mencionando y es que la novela se deja leer de manera fácil se deja leer si bien es una novela de largo aliento en la edición en español que es una edición abreviada de la versión original en alemán son 347 páginas en un formato grande como es este y si bien tiene esa extensión la novela se lee casi que de manera vertiginosa porque desde la primera escena los lectores quedamos atrapados y tal vez también otra de las cosas que a mí me impresionó es la fluidez de los diálogos la fluidez de los la fortaleza de los personajes entonces cuando yo leo la novela en ningún momento me siento leyendo un informe de una ONG ni mucho menos sino me me dejo llevar por una novela en primer lugar por una novela muy bien escrita por una novela muy bien pensada por una novela muy bien documentada ¿qué mejor que tú que ha estado allá que ha vivido que puede tener la capacidad de escribir los ríos los paisajes la vegetación a la gente en sus diálogos en sus costumbres en ese sentido lo que te quiero preguntar Alexandra es ¿cómo sientes tú que ha sido la recepción de la novela por parte de la comunidad? ya bueno por la por lo apartado del territorio yo no he tenido la posibilidad desde que se mandaron los ejemplares completos allá de conversar con ellos sobre eso entonces yo estoy con esa misma curiosidad en cuanto a la obra completa pero lo que sí que hemos hecho en algunas ocasiones cuando ya teníamos el texto traducido digamos yo he hecho en dos ocasiones como presentaciones unos párrafos del libro ahí en las comunidades y han sido como varias impresiones una impresión que es en algún momento yo sí sentí que eso de leer novelas y el mundo de las novelas estas escritas es muy ajeno porque un tema de la novela también es el tema de la educación y la falta de acceso a la educación para esas comunidades en Colombia que vivan muy lejos entonces eso también implica que no hay mucho acceso a libros y a novelas entonces en algunos momentos en esas presentaciones yo sentí que es como la gente está como no tiene muy claro qué va a pensar de eso porque es algo muy ajeno luego en otro momento ya en la última presentación que hice como hace unos meses si se me acercó varias se me acercaron varias personas diciendo como eso suena muy interesante eso suena mucho a lo que nosotros hemos vivido era algo violento y nosotros solo con saber la noticia eran lágrimas de llanto que caían eran bombas y estruendos que se oían la literatura en mi opinión cumple esa función que es muy es muy importante y es preservar la memoria ¿cierto? y yo suelo repetir mucho dos ejemplos clásicos en la literatura colombiana y uno es 100 años de soledad de García Márquez porque los colombianos sabemos sobre la matanza de las bananeras que ocurrió en el año 1928 más que por haberlo leído en la historia de Colombia porque leímos 100 años de soledad si García Márquez no hubiera hecho la mención a la matanza de las bananeras en 100 años de soledad posiblemente muy pocos colombianos salvo algunos historiadores muy especializados sabían de eso pero la literatura cumple esa función lo mismo con la otra gran novela de la literatura colombiana que es La vorágine si La vorágine no hubiera sido escrita nosotros no sabríamos de todos los abusos y excesos que cometió la Casa Arana en la explotación cauchera en el Amazonas en los años 10 y en los años 20 en Colombia tu novela cumple esa función y por eso la novela es importante desde un punto de vista no solamente literario sino histórico si la novela no se hubiera escrito hay una posibilidad que esos hechos tan alterradores tan tristes tan desoladores se pudieran perder en los vericuetos de los archivos históricos del país pero ya eso no va a suceder porque está tu novela y cuando alguien en 5, 10, 20, 50, 100 años quiera saber eso seguramente la primera fuente va a ser tu novela y luego se podrá remitir a los documentos históricos pero este tipo de obras lo que mantiene la memoria viva ¿cómo es tu perspectiva respecto a eso? de la función que cumple la literatura para poder mantener la memoria yo sí creo que la literatura puede hacer un aporte importante como ya he dicho anteriormente hay muchos informes de derechos humanos y creo que todo lo que pasó en el bajo atrato hay muchísima documentación de distintas organizaciones de derechos humanos y realmente ahí hay relativamente mucha documentación en comparación también con otras regiones en este sentido sí estaría ahí documentado la historia pero como he dicho anteriormente eso es accesible en términos de ganas de leerlo para una parte de la gente y las novelas son accesibles o invitan a conocer y leer a otra parte de la gente y ojalá que también las novelas contribuyan a que se lea primero la novela y después a mí me pasa eso a veces que leo una novela y pienso entonces y eso es verdad lo que dice ahí y luego me entero más sobre los hechos reales pero también yo creo que justo en pues ahora en esa situación donde está Colombia con el proceso de paz que ojalá se puede mantener también hacia el futuro que es un proceso también de transición del país de como superar por lo menos una parte ojalá del conflicto armado en esas situaciones de transición creo que hay que hacer muchos procesos y muchos procesos de procesar lo que ha pasado en esa historia de la violencia ¿no? entonces una parte es como cambiar y crear y crear también las narrativas de una sociedad sobre qué fue lo que pasó en ese país y en todas las sociedades parte de lo que crea el imaginario de la sociedad y las narrativas de una sociedad son también cosas del arte las novelas las películas obviamente también las obras de teatro porque son eso ¿no? que algunas cosas la gente lee y aprende en la escuela y otra gente lee eso de las novelas y yo digo eso también conscientemente siendo alemana y Alemania como todos sabemos tiene también un pasado supremamente oscuro de totalitarismo en el tiempo de los nazis entonces yo creo que también para hacer memoria en Alemania y para como tener una narrativa corregida también de lo que pasó en Alemania en el país ha sido importante los procesos jurídicos sin ninguna duda el cambio en los libros de historia que se usan en la escuela pero también esa parte que han sido la literatura de escritores críticos de muchos muchos de los cuales también durante el tiempo de los nazis estaban exiliados obviamente entonces hablemos de la recepción de la novela en Alemania ¿cómo ha sido la recepción en Alemania? pues la novela lo que tiene en común es que siempre es como una cosa rara de alguna manera porque lo que tú dices que es una virtud de alguna manera es una complicación una novela que escribe una alemana pero que se desarrolla en Colombia en un paisaje de Colombia es que uno no sabe ni en qué estante ponerlo porque no es una novela realmente colombiana pero tampoco es alemana realmente entonces yo creo que eso ha sido un poco una dificultad en Alemania también pero aún así ha sido posible publicarlo como ya en una forma de autopublicación y si yo he podido como hacer presentaciones en creo que unos 20 ciudades en Alemania más bien con grupos de solidaridad grupos como de derechos humanos y solidaridad y que eso ha sido como muy una experiencia muy bonito ¿no? y si entonces las cifras de venta no son como la virtud más grande de de la presentación en Alemania pero si la retroalimentación que he tenido ahí de personas que han leído a mí me han conmovido mucho ¿no? lo que más me gustó o una de las cosas que me gustaron mucho que la versión esa como más larga alemana de 472 páginas incluso así hubo varias personas que me escribieron incluso en algunos casos lo pudo verificar que ellos lo leyeron en tres días entonces yo soy muy desconfiada en cuanto a si la gente dice no que eso está bien pero ya eso que lo leyeran en tres días me pareció que es un indicador que sí que la novela sí agarra lo atrapa bueno Alexandra muchas gracias por aceptar la invitación de Dildabajo para hablar sobre tu novela muchas gracias a ti y muchas gracias por estar aquí y también estoy muy contenta de haber podido publicar esa novela esconde desde abajo con mucho gusto por culpa de la violencia del conflicto armado tuve que dejar mi tierra y ahora soy desplazado somos hombres y mujeres a dos a dos